Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mi solo momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ay, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ay, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Ay, 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 tú, ven a mi soledad Tú, yo no puedo ni te quiero olvidar Ay, dime cuándo tú, ay, tú Dime cuándo tú, ay, tú Dime cuándo tú, ay, tú, ven a mi soledad Querida Cada momento de mi vida Ay, yo pienso en ti más cada día Ay, mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy... No me sienta nada bien